Como todos los años estamos comenzando las inscripciones a todas las carreras de grado. Las distintas facultades tienen cronogramas particulares, pero básicamente a mediados de noviembre empiezan todas. Van a tener la posibilidad de inscribirse todos los estudiantes, todas las personas que quieran seguir alguna carrera de grado. Con la presentación de un formulario digital, completan en la página web de la universidad todos los requisitos que se les piden en forma virtual y después traer la documentación en papel con copia del título secundario. O si son personas mayores de 25, rendir el examen de ingreso para mayores de 25 sin título secundario, que es una instancia que se está transitando también ahora en estos momentos. Las cuestiones de salud y después las distintas cuestiones relacionadas con cada facultad que puedan tener. Comenzando también los cursos de nivelación y de apoyo a los ingresantes. Distintas modalidades de curso de apoyo que tienen las cinco facultades allá en el mes de febrero para empezar a adaptar a los nuevos estudiantes a la vida universitaria, a los estudios de grado. Hoy tenemos en total más de 60 carreras, muchas de las cuales se replican acá en la sede. Además también se está pensando en todo lo que son las certificaciones intermedias. Por más que no termines una carrera, generar distintas líneas de certificaciones que, por ejemplo, en ingeniería, por decir una, certifica a aquellos estudiantes que hagan las primeras materias, que son generalmente las básicas y relacionadas más que nada con las ciencias exactas, matemáticas, física, química. Una certificación que permita decir que ese alumno tuvo una formación acorde en esas carreras. Se está viendo todo lo que es un trayecto de certificaciones intermedias y también lo que corresponde a un bachillerato universitario. Entonces estas son todas las reglamentaciones que sacó el Consejo Interuniversitario. En el último mes, te diría, estamos terminando de leer la letra chica de cada una de las reglamentaciones y ver cómo a futuro se pueden implementar en las distintas universidades.